¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ay! ¡Eres fruto! La verdad estoy, me siento súper bendecida. ¡Una porra, no es! ¡Súper! ¡Uno, hombre! ¡Súper bendecida por este gran regalo! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡A la bimbomba! ¡Toexi! ¡Toexi! ¡La, la, la! ¡Buenos! ¡El éxito es tu aroma! ¡El rosa es tu color! ¡El éxito es tu aroma! ¡El rosa es tu color! ¡Toexi! ¡Toexi! ¡Eres la mejor! ¡Es tarbosa mi carro! ¡Ay! ¡Qué padre! Muchas, muchas, muchas gracias a todas, a ustedes por acompañarme en este momento. ¡Gracias! Todavía no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Gracias a Maunidad, porque estoy rodeada de mujeres exitosas. Perdón la palabra, estoy rodeada de mujeres chingonas, que han decidido cambiar su vida, que han decidido mejorar y enriquecer la vida de otras mujeres, así como están enriqueciendo en este momento la suya. ¡Las quiero mucho, 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 mucho! ¡Las quiero! ¡Gracias! 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 ¿Quién quiere pasar a tomar su foto? ¡Gracias! 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 No, porque me voy a ir. Del otro lado. Santito. Beso, beso, no mordida. Beso. Otra. Pero muérdeme. Bravo. Bravo. Por aquí tenemos los cristales. Pásenlo. 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 Pásenlo.